Esther Cuellar Esther Cuellar Esther Cuellar Esther Cuellar Esther Cuellar Yo estuve en el Colegio Nueva Granada, después empecé a estudiar Administración de Empresas, me gradué en la Universidad de Florida con una especialización en mercadeo y después me cautivó la cerámica, hicí una especialización en la Universidad de Cerámica. Y ahí fue mi primer pinito de arte. Ahí entré yo a darme cuenta que el arte era un mundo nuevo para mí que siempre me había jalado porque yo nunca había pintado chiquita ni dibujado ni nada. Y me di cuenta que me encantaba todo ese mundo creativo. Y crear para mí fue lo máximo a través de la cerámica. Pues yo estudié Administración de Empresas porque nunca tuve contacto con el arte chiquita. Yo era muy deportista chiquita. Entonces como que olvidé algo que era nato en mí. Yo nací para crear pero no sabía. Entonces un día descubrí el arte por medio de la cerámica. Para mí la cerámica fue un medio el cual me invitó a mí a crear, a ser artista. Y fue el primer medio. Pero no era el único. Y yo sabía dentro de mí que yo no me iba a quedar siendo cerámica toda la vida. Yo sabía que yo quería explorar otras cosas. Y la fotografía la hacía pero no la había involucrado como arte hasta hace poco. Cuando empecé a ver las composiciones de las cosas que había tomado. Y cuando me pasé al mundo digital pues porque, no sé, con el arte, con la fotografía digital puedes ver lo que tomaste. No tienes que esperar a revelarlo ni de pronto pensar que solo tienes 36 fotos. No, aquí puedo sacar la memoria y tomar 200 fotos en media hora y no me importa. Y de pronto de esas 200 hay una que digo, wow, esta es la foto. Me atrajo de la cerámica el material, el barro, la untada. Ver cómo podía yo transformar barro con agua, dejándolo secar, metiéndolo en un horno, cociéndolo a temperaturas altas y que se transformara en algo. Es como magia para mí porque ver que tú tenías una cosa que estabas moldeando con la mano un segundo y el otro segundo ya tenías algo que habías creado, plasmado. Pues para mí eso era magia. La magia de crear para mí me cambió la vida. Me gusta el torno y me gusta moldear. Me gusta pensar que puedo construir cualquier cosa con el barro y es un reto para mí. Al final me estaba gustando más moldear. De pronto decir voy a hacer unas correas y tratar de reproducir las correas con la hebilla, con los huequitos, igualito, pero con un barro. Me gusta transformar, me gusta mucho esculpir caras también, captar movimiento a través del barro. Que una vez que se cosa y quede cocido puedas ver ese movimiento como congelado en el tiempo. Y poderme salir con la mía, que haya hecho una forma bien complicada y que no se explote en el horno. Porque ese es como el dolor de cabeza de los ceramistas. ¡Ay! Se me explotó, me quedó una burbuja y explotó. Cuando haces una pieza bien complicada, la metes al horno, esperas las tantas 15 horas y sale en una sola pieza y dices ¡Wow! Salió, funcionó. Lo pude hacer. Para mí el horno es como una vida. Cuando tienes los regalos debajo del árbol y estás esperando a ver qué hay. Yo pintaba la pieza, la dejaba ahí, la hacía el 80%. Y cuando abría el horno, eso era como... Yo quemaba 15 horas toda la noche. Tenía que esperar 24 horas que se enfriara para poder abrir. Y esas 24 horas era como un niño esperando un regalo de Navidad. Cuando abría la puerta, ¡ay! Me daba nervios. Vamos a ver qué sale de aquí. Habían sorpresas, habían fracasos. Pero era una ilusión muy grande abrir la puerta al horno y ver cómo iban a quedar los esmaltes. Qué me iba a regalar el horno con ese 20% que yo estaba esperando. La fotografía de un gran maestro, Traín Cárdenas, me enseñó hace mucho tiempo. Yo era modelo y él me cogió y me enseñó fotografía. Me enseñó mucho de composición y me enseñó a estar del otro lado del lente. Y me gusta más estar del otro lado del lente. La fotografía para mí es captar momentos que yo veo, que yo siento. Yo todo el día observo y miro. Y quiero captar todo en mi cabeza, pero a veces se me olvida. Entonces es rico tener la cámara y captar un momento que yo sé que más tarde quiero volver a él. Mirarlo, analizarlo, verle el color. Entonces capto momentos de gente que están caminando por la calle. Me encanta tomarle fotos a la gente sin que se dé cuenta. Me encanta captar momentos, captar gente, circunstancias, composiciones que yo veo en la calle. Y después tomar esas fotografías y retocarlas gráficamente, digitalmente. Y hacer otro tipo de composiciones con ellas. Hay unas que dejo tal cual. Dejo quietas, no toco porque es la foto como la vi. Y otras que les meto color, efectos. Y es lo que yo llamo arte, fotografía gráfica. Y me encanta lograr los efectos que logro con ellas. Y más adelante de pronto pinto un cuadro de ese momento. O meto ese momento dentro del cuadro. Dependiendo pues lo que esté sintiendo, de acuerdo a lo que haya tomado. Dependiendo pues lo que esté sintiendo, de acuerdo a 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 lo